Ayer se ha realizado la transferencia a cada una de las cajas de ahorro. Del 100% que le debían, que eran montos superiores a 200 mil pesos, lo que le han transferido a cada uno de ellos es el equivalente al 20% de la deuda. Y lo han recibido en la caja de ahorro. Va desde 28 mil pesos hasta cerca de 46 mil. ¿Por qué? Porque todos tienen diferentes categorías, porque desempeñan diferentes funciones. Y a eso también se suma la antigüedad. Eso hace que los montos sean diferentes para cada trabajador. Siguen estando atrasados, porque estamos hablando que del 100% de 200 mil pesos le han pagado más o menos el 20%. Entonces, eso, el 20%, aún unos compañeros el 20% y en otros un poquito más, pero ronda eso. Al no estar al día, le da la posibilidad al empleado de seguir faltando. Únicamente cuando se pusieran al día con toda la deuda recién, ahí podría surgir la urgencia o la necesidad o la obligación del empleado de trabajar. Mientras tanto, puede seguir faltando. No, no, con estos 200 millones que han, digamos, liberado, alcanza. Para hacer este pago, iban a pagar también deudas que tenían muy grandes con respecto a las obras sociales prepagas, las cuales no daban el servicio porque estaban justamente debiendo. Así que, bueno, lo otro que se ha sumado a partir de hoy día 18 es que desde OCECAC a todos los compañeros y compañeras que trabajan en Garbarino, trabajaron o trabajan en Ribeiro y Compumundo, van a, cada vez que tengan una necesidad médica, no van a tener que pagar el coseguro. Por seis meses, a partir de hoy, están exceptuados. Es únicamente esto para los que son empleados de comercio, que trabajan en esas tres instituciones y no tienen sus sueldos al día. Es una ayuda que brinda la obra social para todos estos trabajadores. Por ahora que yo sepa, ninguno ha enviado una carta de documento donde intima a la empresa a que se pague lo adeudado y si no es así, en un tiempo prudencial, 48, 72 horas, se da por despedido. Eso no ha ocurrido ahora. Yo como regreso el sábado, estoy en este momento en Buenos Aires, como regreso el sábado en la tarde y el martes probablemente ya vaya a trabajar, voy a tener una reunión con ellos, pero a medida que yo vaya teniendo reuniones acá y vaya sacando algo en claro, algo en concreto, porque uno de mis motivos es Garbarino justamente, entonces me voy a ir comunicando y después tendremos el martes o miércoles una reunión con los empleados. Sí, no tienen este local, pero han sido reasignados al local del Mall de Libertad. Como no todos están trabajando en el Mall de Libertad, estaban trabajando seis, y de este lado que eran 35, estaban trabajando prácticamente un poco menos de la mitad. Entonces se pueden reacomodar, no van, porque justamente no es obligación, y por ahí no tienen el medio económico para llegar. Los que están yendo a trabajar se manejan por medio de caminando o en bicicleta, que es la única forma que tienen de llegar a su lugar de trabajo. No, por todo es por igual. Los 3.800 empleados que tiene Garbarino están pasando por lo mismo. ¡Gracias!